La policía sorprendió en un parqueadero del barrio La América a dos hombres que tenían en su poder 25,900 dosis de marihuana tipo Cripa. Durante el procedimiento, los aprendidos intentaron sobornar a los uniformados, ofreciéndoles 20 millones de pesos para que los dejaran escapar en momentos que escondían el estupefaciente en un tractocamión. Recordemos que en los últimos días, las autoridades aprendieron a 31 personas en Colombia por presuntos vínculos con la comercialización de marihuana tipo Cripa, principalmente en Medellín y el Valle de Aburrá. En la subregión van 580 kilos de marihuana decomisados este año.